Buenas tardes, Juan Carlos. La verdad que te agradezco mucho tu llamada porque sé del aprecio que nos tenés, hemos compartido, somos vecinos y la verdad que siempre hemos charlado de nuestras luchas, de lo que uno tiene siempre realmente emprender, trabajar y de una vida entera luchar para poder tener lo que uno tiene, ¿no es cierto? Exacto, y sé que Carlos es un luchador a través del tiempo, porque no sé si vos lo sabés, yo fui a la escuela primaria con él, o sea que lo conozco muy bien y sé de su lucha permanente para tener el capital que tiene hoy, pero es con esfuerzo y realmente es lamentable que alguien venga y te lleve elementos o dinero, o principalmente que te ingresen a tu lugar donde comparten las familias, ¿no? Por supuesto, eso es lo peor. Cristina, ¿cómo surge todo esto? Porque realmente me sorprendió que fuera tan temprano, ¿no? Este hecho. Sí, sí. Mirá, Juan Carlos, yo estuve en casa haciendo un montón de cosas en el día, más o menos, exacto, uno nunca mira la hora cuando sale, pero cerca de las 7 de la tarde salí de mi casa, salgo, hice unos mandados, fui a la casa de una amiga, estuve un rato tomando mate, Carlos tenía un asado, como los viernes come un asado en su galpón con sus amigos, a veces sí, a veces no, y pasé a verlo a él, charlé un rato con él, me fui a comprar algo para comer yo y vengo a mi domicilio. Cuando ingreso justo venía un señor que me, conocido por supuesto, y me hace unas preguntas, nos pusimos a charlar afuera y sí se había hecho de noche y no había luz prendida afuera, que primero fue la idea mía de que podía haber sido en ese momento. Y bueno, cuando voy a ingresar a la... que ingreso por la puerta de la cocina... Que es la puerta de la cochera. Es la puerta de la cochera, tenemos la otra puerta del living, y por la puerta del living en realidad estaba cerrada del lado de adentro, pero con la llave, porque yo la saco después de la llave. La había estado limpiando y la había cerrado yo con llave. Del lado de afuera, estas puertas no podés entrar. Cuando ingreso por la cocina había, contra la puerta de la cocina, un sillón, que son de algarrobo, muy pesados. Entonces, cuando quiero entrar... Ese sillón sería del comedor tuyo. Sí, del living, que está bastante lejos. O sea, que lo trajeron para trabar la puerta. Claro, como esa puerta no tenía llave, han trabado esa puerta. Sí. Se supone, todo es suposición, Juan Carlos, porque todavía no. Bueno, ahora vamos a seguir charlando. Cuando yo quiero abrir y entro a sentir que no podía, no podía, la verdad que en ese momento no sé qué se me pasó por la cabeza, no te puedo explicar, y el coraje que tuve, pero no sabía ni dónde estaba, cómo, porque alcanzo a prender la luz del lugar, y entro a ver ya desparramado papeles, cosas, en la cocina, en el comedor, iba prendiendo luces. Y bueno, la verdad que tuve el no sé qué. Tuviste coraje realmente, ¿no? Sí, pero no sé si es el coraje o no saber qué está pasando, porque la verdad que a mí nunca me había pasado. Y sí, seguí caminando y seguí para el lado de los dormitorios, iba prendiendo luces y veía el desastre, porque una cosa es explicar, otra es el desastre que hicieron. Todo, todo, todo tirado, toda la parte del placar, ropa, todo desparramado, todo desparramado. Y bueno, eso fue lo que yo alcancé a ver. Obviamente atiné, mucha gente dice que les pasa y no llaman a la policía. Yo sí, y hasta hoy sigo teniendo confianza en la justicia, porque si no, vamos a tener que, no sé, si yo me pongo a pensar que no tengo confianza en la justicia, ¿qué hago? Es un desastre, sería peor. Creo que somos gente civilizada, que no tenemos que incitar ni a las violencias, y tratar de apoyar. De hecho, uno está, o estuvo en política, y sigo tratando de trabajar en política, y tratando de apoyar hoy por hoy al fiscal Clavero, no es por nada, pero somos gente que estamos en eso y que tenemos que seguir luchando por eso. Entonces, lo primero que hice es llamar a la policía, obviamente. También a mi esposo. Sí. Llegó mi esposo. Bueno, obviamente vinieron mis amigos, gente más cercana a mí, y llegó la policía, y bueno, yo no llamé más a nadie, por supuesto, no tenía más fuerza, porque empecé a caer, a ver, y la impotencia. En realidad, Juan Carlos, yo te voy a decir algo, llevaron algo de ropa, que bueno, eso no tiene importancia. Dinero no era mucho. Obviamente que cualquier persona sabe que uno vive diariamente y que tiene que ir a pagar. Como teníamos que ir a pagar el sábado una cuota, que no la tuvimos a la plata, y teníamos, por ejemplo, esta mañana a lo mejor pagar algo, uno lo tenía. Nada más. No fue mucho dinero. Quizás se han creído que uno maneja dinero, y hoy por hoy. Justamente la pregunta que te iba a hacer, de alguna versión que tuve de la calle, de que ustedes estaban por hacer algún tipo de negocio y podía haber ingresado una suma importante de dinero. No, nada que ver. Ningún negocio está en nuestra mente, porque hemos decidido no hacer negocio. Es más, lo he charlado con un montón de gente. Hemos decidido a nuestra edad ya no invertir más, porque la situación, la verdad, no está como uno planteaba, o como uno pensaba. Entonces, hemos hecho una inversión, que todo el mundo sabe que tenemos cabañas, y tenemos una gente que la está trabajando, que la está cuidando, y entonces como que hemos decidido no. Es más, vendimos en algún momento hace un tiempo hasta, cambiamos vehículos y nada más. Nada más. Cristina, Cristina, lo llamativo, que ustedes estuvieron durante mucho tiempo en las cabañas justamente, y la casa, en alguna forma, estuvo, por más que iba alguien a limpiar, lo que sea, pero estaba vacía. Estaba con gente, Juan Carlos, te aclaro que yo tenía una persona que dormía acá. Ah, perfecto. Bueno, yo la he visto ahí, pero no sabía que dormía ahí. No, 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 no. Yo creía que iban y hacían limpieza. Pero vos fijate que en unos minutos que ustedes se van, ingresan al interior de la casa, ¿no? Minutos. Yo creo que ahí está el tema, de que nos han visto, yo estoy mucho más que Carlos, pero lo han visto a Carlos, y creerán que está manejando dinero, y la verdad, la verdad, no. Entonces, hay una mala información, hay algo que, no sé, o, o, se han creído que había dinero, dinero, estamos llamando dinero, porque hoy, la plata no vale nada, y lo que se llevaron, no alcanza a ser ni un sueldo. ¿Y qué buscaban? ¿Buscaban dinero? Plata, 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 está carito, porque revolvieron todo, todo, y sí, se llevaron ropa, obviamente, pero, pero, y no se llevaron, se llevaron unas camperas lindas, algún par de zapatos, pero, está clarito que buscaban dinero, porque, movieron todo, los placares, buscaban dinero, para mí es como que han creído que uno manejaba plata, y no, no se llevaron nada, la verdad que llevaron migaja, ¿o qué? Nada. Yo, supe, un poco todo esto, te dio por, por Gustavo, que estaba con mi hijo, y, y, como es, fue uno de los primeros en llegar, la verdad que, mi agradecimiento, terrible, porque, que llegó antes que la policía, pero no porque, estoy reprochando a la policía, sino por agradecimiento, porque, él y su familia, que no me dejaron sola, hay una amistad muy grande de ustedes, entre con Gustavo, por supuesto, ¿estuvo ahí, enseguida, con ustedes? Sí, 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 al minuto, y su familia también, que agradezco tanto, el acompañamiento de su mujer, porque, más que eso, es una amiga, y, y, y no me dejó sola en ningún momento, porque son momentos difíciles. Bueno, eh, ¿qué pasa con la investigación? Bueno. Yo conozco, pero, no sé lo que vos podés dar a conocer. No, no, y lo mismo que vos conocés, conozco yo, y a través, vos lo sabés, tu hijo también, eh, no puedo dar mucha información, y nada, casi, directamente nada, estamos hoy, con una, posibilidad de, de saber, de saber más de lo que se piensa, y que, por suerte, podemos llegar a, a saber hasta quién son. Ah, muy importante, muy importante. Pero bueno, no te puedo explicar por dónde viene. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Nada más. Bueno. Pero sí, te puedo asegurar, Juan Carlos, que tengo mucha alegría, y agradecerle a toda la gente que en esas cosas me acompañó, y a la policía también, obviamente. tenemos mucha pista, mucha, mucha. Bueno, eso es muy importante. Eso lo tiene la policía, y bueno, en un rato vamos a estar con, en la fiscalía con mi abogado, y, porque estuvo mi abogado también, presente, que vino enseguida, que me llamó cuando se enteró, porque, aparte de ser abogado, es mi amigo. ¿Quién es, Cristina? Javier Jiménez. Ah, Javier, sí, Javier Jiménez. Mi vecino también. También, exactamente. Él estuvo en el momento, y fue él el que habló con la policía, y está en secreto, totalmente, pero, por suerte, Juan Carlos, tenemos muchas pistas, que creo que vos también algo lo sabés, pero no se puede abrir. No, 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 yo por eso, te iba más o menos llevando en el comentario, si vos lo hacías, perfecto. no, yo conozco todo, pero, sí, 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 no, 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 no quiero hablar, porque arruinar la investigación. Oh, totalmente, totalmente, pero por suerte, tenemos muy buenas pistas, muy buenas. Cristina, y para Carlos, me imagino que debe ser muy difícil ingresar en un lugar donde te han desparramado todo, no toda la intimidad. En realidad, Carlos, por eso, Carlos es más impulsivo, yo lo tomé con un poco más de calma, a pesar de que, obviamente, es horrible la situación. más que nada, ver que te tocaron tus cosas, tu intimidad, tu forma de vivir, tu forma de que cada uno vive como quiere, como sea, y eso es lo que más molesta y duele, y lo que yo más siento de todo esto, Juan Carlos, es que estamos viviendo una situación que no sé, eso es lo que pienso. No tanto por mí, porque bueno, ahora uno, obviamente, lo hemos hablado con los vecinos. En algún momento, en algún momento, pensaste o charlaste con Carlos, ¿es una casa segura? Sí, es una casa segura, lo que pasa que a lo mejor no teníamos, es muy segura mi casa, pero, ¿cuál es el tema? Ese día estaba la puerta del patio de atrás, que yo dejó salir los caniches, quizá alguien entró por atrás, fue un matito. Silvia me decía, qué raro los caniches no ladraron. dice que ladraron, ladraban, ladraban, pero bueno, porque justo vino alguien a golpear las manos, a pedirme algo, un favor, y dice que los caniches ladraban un montón, pero bueno, ellos son de ladrar hasta cuando golpean las puertas, pero, a ver, ese día yo iba y venía, no es que me iba a quedar, o me iba a otro lado, sino obviamente que cuando cierro esa puerta, es todo reja, 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 pero, a ver, sigo insistiendo, mi preocupación grande es la ciudad de Rufino, ¿por qué? Porque yo, mañana, o hoy, vamos a poner entre vecinos cámaras, vamos a poner una alarma muy importante, pero, no por nada, porque lamentablemente no van a encontrar nada dentro de mi casa, el dinero, nada, sino para seguir viendo estas cosas, y poderle verle la cara, o poder descubrir otras cosas, estamos de acuerdo con vecinos en comprar y poner, está bien, porque cada uno, entonces, pero a mí me preocupa, sí, vos, entre nosotros lo podemos hacer, y, y Rufino, que todos vamos a tener que salir a comprar cámara, para todo el mundo, o sea, esto, esto es una, como me tocó a mí, mañana le toca a otra persona, por supuesto, sí, no es porque, sí, medianamente, me tocó a mí, mañana le toca a otro, y pasado a otro, siempre pensamos, y siempre lo dije, que a mí también me pasó, nunca pensamos que nos va a pasar a nosotros, sí, uno piensa que no, no te va a suceder, esa es la cosa. Siempre pasa eso, siempre vemos en el otro, obviamente yo siempre, más allá que le pasa al otro, siempre estuve en apoyo en todo, y estaré, porque, por, por mi condición de lo que he cumplido, por el lugar que he cumplido, por ser, haber sido, funcionaria pública, por seguir estando en esto, y por seguir apoyando, y por una ciudadana, con, con responsabilidad, responsabilidad, y con ganas, Sí, honestidad en lo que hiciste. Exactamente, yo siempre trabajé con honestidad, con ganas, y quiero que esto también, sirva para poder, ya que me dan la posibilidad de hablar, que lo escribo siempre, en apoyo al fiscal clavero, por favor, que está pasando con todo esto, a mí me preocupa muchísimo, y que los periodistas, como ustedes, grandes personas, por favor, busquemos la forma, de que, esto se termine, porque, no, es lamentable, es lamentable, más lo que hemos conocido, en estas últimas horas, de, callarlo a clavero, totalmente, es lamentable, lamentable, yo estoy indignada con esto, indignada, de hecho, lo quiero mucho a Mauricio, pero, pero sé de la calidad de persona, que es, entonces, uno se siente indignado, con las manos atadas, ¿qué hacemos? Eso es, lo mío, es un caso más, pero, esto viene, terrible, mi caso, es un caso más. Cristina, te agradezco, dale un saludo a Carlos, en el que, lamento mucho, lo que, les ha sucedido, sinceramente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a vos, y a Silvia, que sabés que los apreciamos, desde el lado periodístico, y del lado como personas, y como vecinos, que siempre tenemos contacto, con vos, con tu familia, con tus hijos, y con todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a Silvia. Gracias.